Remix ¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad Aún no he podido olvidarme de ti Admite que yo soy la única Que puede dedicarte a este tema Pero prefieres una básica Porque ya nunca quedará un problema Y aunque haga porque no te acuerdas De tu vida es mía o era real Yo pienso en ti incondicional Yo quería que tuviera final Porque No puedo olvidar tus besos jodados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo Del calor de nuestros cuerpos encontrados La luna fue que te doy un besito Tama la baja en la pared peladita La lucha nuestra no es noche monito mami Tú siempre acuerdas porque sabes que eres pa' mí Que esto no es tu quiero chingarte infinito Uh oh 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 Tú me deseas porque no te necesito Y no es casualidad Mami sigo grave y tú tienes el jarabe Lo rico que sabe Date un besito bien suave Toma la llave Toma la clave Hace el amor y que se bañen los cristales de la nave No dejo de pensar en ti Y en tu cuerpo Yo te necesito aquí solo un momento No puedo olvidar tus besos mojados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Eh Y la luz no fue testigo Eh Del dolor de nuestros cuerpos encontrados Oh 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 Si las ganas ya están en el tope Mírame a la cara Deja que mis labios te toquen Que la noche no se arrupa y si come no es un error que tu cuerpo se equivoque Conmigo, aquello que hicimos no lo olvido Tengo la luna como testigo, bebé no miento cuando te digo Que no, no puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo de cada uno de nuestros cuerpos encontrados